Sí, la medida sigue aplicándose en los días críticos, pero se está diseñando un dispositivo permanente de protección a la niñez en la noche, que no es toque de queda desde luego, pero que va a ser un equipo de la policía, de las comisarías de familia y de funcionarios del distrito que durante todas las noches, en los días críticos, jueves, viernes, sábado, recorra la ciudad detectando niños en riesgo y llevándolos a sitios de protección. O sea, lo que se ha descubierto con el llamado toque de queda es muy grave, la medida ha sido eficaz, obviamente que es muy difícil aplicarla de manera permanente todos los fines de semana, pero sí vamos a aplicar un dispositivo especial de control que la ciudad no tenía. Me estaba mostrando el general aquí la cifra de víctimas comparativamente en los dos años. Para menores de edad, en el año 2011 hubo 129 homicidios de menores de edad, en el año 2012 hubo 98, es decir, una disminución del 24%, y en diciembre hubo una disminución del 54% en el número de homicidios sobre menores de edad. Ahora, en diciembre lamentablemente no se alcanzó a diseñar algún operativo para los días 24 y 31. Bueno, la policía estuvo por cuenta propia haciendo algunas medidas de protección a los menores en localidades críticas, pero de todas maneras el 25 de diciembre y el 31 fueron los días más difíciles del año, con todo y que tuvimos un gran avance en relación con el año anterior. Pero definitivamente, y la comunidad debe saberlo, hay que concientizarse y mentalizarse de que el consumo de alcohol en vía pública o en establecimientos de comercio en altas horas de la noche es una conducta de altísimo riesgo para la vida de los ciudadanos. En general, de acuerdo con los estudios que se han hecho, una parte de las víctimas de homicidio está vinculada a procesos delincuenciales, microtráfico, etcétera, hurto, y otra parte, como ya lo dijimos, está vinculada a las riñas que son generalmente en un entorno de consumo de licor o de estupefacientes.